Tremendo, Ariana Grande dice que tuvo un paro cardíaco Y ahora sí, oficialmente, AuronPlay está retirado ¡Alo! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito C, esto es Del Carajo TV y les doy una bienvenida a una nueva ración de data suculente Es el lugar donde repasamos todo lo que es tendencia Acá, en mi nueva casa Estoy tratando de acomodarme todavía, todavía no mejoramos el sonido Tengo que poner unas cortinas, unas cositas por ahí Así que, paciencia viejo, no sé cómo va a quedar el ángulo de todo Paciencia viejo, pero la data está acá, así que eso es lo importante Y hoy arrancamos con data de Twitter Porque parece ser que Twitter está empezando a identificar o revelar las cuentas que están automatizadas Twitter acaba de incorporar unas etiquetas que identifican a las cuentas automatizadas Que son útiles, digamos, para los usuarios Con el objetivo de qué? De ofrecer más contexto para saber con quién estamos interactuando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una cuenta Podríamos ver que dice automatizada por Y esto sería por la persona que la está automatizando Esto viene a cuento de poder un poco saber dónde hay bots, dónde no Dónde hay bots buenos, los bots malos Y saber a quién decirle hijo de cuando la cuenta automatizada se porta mal Hablando de bots, ¿qué te parecería que de pronto tu mente manejara un auto? Tu mente, ¿no? Vos estás así, en el auto Y lo maneja tu mente Bueno, señoras y señores La empresa Mercedes-Benz acaba de revelar en el salón de Múnich El salón, obviamente, del automóvil Que están trabajando en autos que se van a poder controlar con tu mente Gracias a inteligencia artificial Entonces, señor Mercedes Señora Mercedes, será Señor Benz ¿Lo voy a manejar con la mente o lo va a manejar la inteligencia artificial? Decídanse Por cierto, ¿le confiarías a tu mente la conducción de un auto? No, no sé No sé Ahora vamos a poner la musiquita turbia Esto es un poquito turbio Y después entramos en lo doblemente turbio ¿Sabés quién es Joe Rogan? No, por ahí no Pero por eso hice un video Donde te explico básicamente quién es Durante años podríamos decir el podcaster número uno de la galaxia Ahora ese hombre está haciendo foco de muchas críticas ¿Por qué? Lo primero, dejémoslo claro Porque cuestiona Es un cuestionador A veces estará en lo correcto A veces se equivocará Como toda persona que cuestiona algo Pero la posibilidad de equivocarte No significa que no tengas que cuestionar nunca nada en tu vida Pero bueno, te cuento qué pasó con él Resulta ser que hace unos días le agarró el COVID-COVID Y a partir de ahí este hombre empezó con una serie de tratamientos Que algunos dirán Bueno, no son los clásicos ¿Cómo cuáles? Bueno, ivermectina, etcétera, etcétera Utilizó un montón de cosas Que no se están promocionando En los medios masivos de comunicación Como por ejemplo Vitamina D, etcétera, etcétera ¿Qué empezó a pasar con este hombre? Que a partir de ahí lo empezaron a tomar por loco Medios de comunicación Diciendo que el tipo se metía Medicinas para caballo De todo Una cosa que obviamente está súper claro Que no es real Porque la ivermectina Sí, se utiliza en animales Y se utiliza también en seres humanos Hace décadas igualmente que un montón de otros medicamentos Que se utilizan tanto para animales Como para seres humanos ¿Qué es lo que hizo entonces en el último episodio de su podcast? Bueno, prendió fuego todo Primero habló de el doctor Fauci Y cómo mintió sobre el laboratorio de Wuhan Después habló obviamente del ivermectina Y cómo en todos lados están diciendo Que utiliza un antiparasitario para caballos Lo cual es totalmente mentira Y además hay un montón de datos que dicen ¿Qué funciona? Habló de todos los tratamientos Que ya se sabe que funcionan actualmente Y los cuales no se están promocionando Porque solo se habla de las vacunas Habló de las pastillas Que está trabajando Pfizer pastillas Que obviamente son una suerte de ivermectina ¿Y qué hizo también? Habló de varios artículos que se escribieron sobre él Donde obviamente están diciendo mentiras Así que señores y señores Nuevamente hemos descubierto lo que ya sabíamos Que si no vas con la narrativa Te van a prender fuego Así que Joe Rogan ¿Podrá estar equivocado en algunas cosas? Claro que sí ¿Podrá tener razón en otras cosas? Claro que sí Igual que me pasa a mí de este lado Que yo te cuente algo No significa que sea una verdad absoluta Para nada Lo más probable es que yo de un montón de cosas no sepa Es la lógica, ¿no? Soy un hablador de internet No soy ni un médico Ni un científico Ni un carajo Entonces me voy a equivocar Él también Pero Los que menos se van a equivocar ¿Sabés quiénes son? Los que Tratan de ir un poco más allá No son los locos Los tontos Esos son los que menos se van a equivocar Porque hay más información ¿No? Cuando buscás Cuando no buscás Y solo escuchás una campana Hay menos información Lo cual siempre Tiende a ser Menos información En fin Coméntame qué opinás Hablando de Joe Rogan En Estados Unidos Y demás Parece ser que los Estados Unidos Los números están un poco raros ¿Qué pasa? Hay 200 millones de norteamericanos ya vacunados Pero hoy En comparación con lo que estaba sucediendo Hace exactamente un año atrás Hay 300% más de casos diarios de COVID-COVID Recordemos que exactamente hace un año Había cero personas vacunadas Por no agregar que está muriendo más gente a diario De lo que moría en su momento Entonces acá no te vengo a decir Eh, las vacunas malas Las vacunas buenas No Te quiero preguntar ¿Qué opinás de esto? ¿Qué te parece lo que está pasando? ¿Qué te parece esto de Bueno, estamos todos vacunados Bueno, todos Un montón vacunados Estamos yendo a esta cosa de la inmunidad de rebaño Y cada vez los números son peores ¿Es normal esto? ¿Que estemos todos con el bicho? Y nos muramos Bueno, no Porque se está muriendo más gente también Poquita más Pero se está muriendo más gente ¿Qué opinas? Comentamos Por otro lado Acaban de declarar la guerra en los Estados Unidos Y vos dirás ¿A quién le declararon la guerra? Bueno El señor Baidolin El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Le acaba de declarar la guerra A los norteamericanos Que no se inyecten De verdad El presidente acaba de dar un discurso Que está siendo muy criticado En las redes Pero Lo principal que podemos sacar de este discurso Es que justamente 100 millones de trabajadores Están obligados Desde ya mismo A vacunarse Y si no lo hacen Bueno Van a tener que estar testeándose Todo el tiempo Esto hace de alguna manera Que las vacunas ya sean Básicamente Obligatorias En los Estados Unidos Para los pocos Que van quedando Sin inyectarse Que es lo interesante de esto Que la gente Que no Cumpla Con esto Va a tener que hacerse testeos Los cuales va a tener que pagar De su bolsillo Al parecer Ese dato Está en duda En el artículo Que yo leí Y lo busqué Y no está claro todavía Pero es muy probable Que te obligan a pagar Tu propio testeo Lo cual es bastante caro Según leí en el artículo Dice que podría llegar a Significar 100 dólares por semana Por persona Así que Bueno Es lo que yo venía diciendo Te están obligando Pero no te obligan Pero ahora te obligan Te obligan Es básicamente lo mismo Te venían obligando Más o menos Así que Es como una desesperación Por la vacuna Yo entiendo que Hola ¿Querés saludar? Pasa Hola Hola ¿Todo bien? Bienvenido A los nuevos A los nuevos Videos diferentes Bueno Hasta luego En resumidos cuentas ¿Te parece que Esta cosa Tiene que ser Obligatoria? ¿O Ya se está yendo Un poco De mambo Esta historia De bueno Si es tu cuerpo Es tu salud Pero Comentame Por ahí abajo Por favor Así debatimos Un poquito Y en la pelotubie Del día Tenemos hoy Dos pelotubies Esta la tengo que contar Porque mirá Te voy a mostrar Un video Y vas a decir Pero A lo que llega A la humanidad Una youtuber Sin querer Subió un video Sin editar El cual Demuestra un poco Cómo funciona Este mundillo Es la mujer Con su hijo Mientras su hijo Llora Y ella Haciendo diferentes Gestos Poces Y diciéndole Llora Llora Mira la cámara Dale Como para poder Sacar una buena Imagen Para la miniatura La piba Quería Al hijo Llorando Para poder Ganar Más views Eso ya me parece Nefasto Que vos pongas Tu hijo Bueno Ahora Hacer esto Es como que ahora Lo traiga al auto Y de vuelta Le diga Llora Así te puedo poner La miniatura Hay que hacer Hijo de Por otro lado Tenemos un segundo Pelotubi Esto ya había pasado Hace un tiempito Pero se volvió A viralizar ¿Qué pasó? Resulta ser Que una persona En las redes Empezó a insultar A Crayola Mira A ver si ves Mi caja de Crayola Está Al revés No me sé No tengo Bueno Eso Que ves ahí Es una caja De Crayones Crayola Que ya no tiene Crayones Cuestión que como podés ver Acá hay una serie De tweets Y la historia Es básicamente Muy simple Te la cuento Muy rápido Una persona Empezó a atacar A Crayola Diciendo Mi crayón Dice negro El crayón De color negro Y decir negro Suena un poco Despectivo En los Estados Unidos Digamos En inglés Porque bueno Es una palabra Utilizada De forma muy Despectiva Pero claro Crayola Que le respondió Le dice Señora Relaje la raja Porque negro Es black En español Y ya está Y esto no pasó una vez Pasó varias veces Así que Nada Lo más curioso Es que cuando le dicen A alguna de estas personas Che estás equivocado Simplemente desaparecen No dicen Uy disculpa Me equivoqué Simplemente desaparecen Entramos en noticias De Britney Spears Y que está pasando con Britney Te dejo un video por ahí Que te explica todo Pero te voy a explicar Un poquito De lo que está pasando ahora Dentro de toda la historia Del fin de la conservaduría Britney Spears Acaba de decir Que quiere que Jodie Montgomery Siga con ella Que siga trabajando Con ella Aunque la conservaduría Termine Lo cual Podríamos decir Que habla muy bien De esta persona Pero por otro lado Te voy a mostrar el culo De Britney Sí Sonó raro eso Pero es verdad Te voy a mostrar el culo De Britney ¿Por qué? Porque ella sí lo quiso No podemos ir en contra De su voluntad Bueno mentira Todo va en contra De la voluntad de Britney Pero bueno Ahora tratemos de que no Como bien digo Britney compartió En su Instagram Una foto de su culo Y la gente que empezó A decirle Dijo Ese no es tu culo Está photoshopeado Entonces ¿Qué hizo Britney? Subió un video De su culo La misma secuencia Para que vean Que no estaba photoshopeado Punto para Britney Que empieza a hacer Lo que se le canta el culo Punto Y el que hizo Lo que se le canta el culo Es la pareja El marido El novio El esposo No sé si están casados De Nicki Minaj ¿Por qué? Te lo voy a contar Resturbio El esposo De Nicki Minaj Kenneth Perry Acaba de Aceptar su culpabilidad Por fallar A la hora de registrarse Como un sex offender Como se dice En los Estados Unidos Un tipo Que hizo alguna Cagada Sexual Tiene que estar registrado Para que por ejemplo Vos puedas entrar a internet Y sepas que A dos cuadras de tu casa Vive un tipo Que le hizo algo Un niño Me parece algo espectacular Este hombre entonces Está en problemas legales Porque se olvidó O no lo hizo O se le pasó En anotarse ¿No? Hacer la entrega De los papeles O lo que sea Que hay que hacer Para poder salir En estas listas De delincuentes sexuales ¿Qué puede pasar Con el marido entonces De Nicki Minaj? Ahora bueno Se está enfrentando A 10 años de prisión Bueno Pero ¿Por qué esto? Porque en el año 1995 Este señor intentó A una niña de 16 años Se comprobó Es real Así que nada Nicki Minaj Ayúdalo a tu marido A que se registre rápido Si no Si no nada En realidad Es un hijo de puta Es un hijo de puta Así que no importa No hay nada que decir Correcto acá Perdón La actriz Catherine Prescott De Skins Fue atropellada Por un camión Y se encuentra En grave estado Internada Todavía no se sabe exactamente Su situación Pero lo que se dijeron Es que tiene la pelvis Rota en dos lugares Las dos piernas El pie Y la mano izquierda En noticias de youtubers Tenemos que hablar De PewDiePie De Rubius De etc Etc Por cierto ¿Quién es tu youtuber favorito? Comentame Si pusiste Si pusiste Juanito 6 No me edules Sé sincero Si soy Soy Si no soy No soy No pasa nada Lo baneaba del canal Se viene youtubers life 2 Me imagino que conocerás este juego Ya lo habrás visto Aunque sea en videitos En youtube Básicamente es un simulador En donde simulas ser un youtuber Y en este caso Un total de 10 youtubers Van a formar parte de youtubers life 2 Juego que va a estar disponible Para pc PS4 PS5 Xbox One Xbox Series XS Y Nintendo Switch ¿Y quiénes son algunos de estos creadores? Bueno PewDiePie Rubius Vegetta777 Fargan Etc Etc Y hablando De youtubers El que está oficialmente retirado Como youtuber Esto ya lo dejo hace un par de días Pero yo Estaba mudándome Perdóname Falta que me pongan Eh Juanito usa internet explorer No No uso internet explorer Ni en pedo Pero Me estaba mudando Así que No te lo pude contar antes Bueno Cuestión que Ya confirmó Directamente Que se retira De youtube El señor Auronplay Y tiene que pasar alguna cosa extraña Para que vuelva a youtube Pero seguro No va a volver con el mismo contenido Dijo esto Mira Eh probablemente No Mi etapa en youtube Creo que es evidente Que ha acabado Y si volviera a youtube Algún día Que nunca se sabe No volvería a hacer el mismo contenido Supongo que Seguiría comentando vídeos Pero hay cosas que ya se han acabado Y que no volverán Y una de ellas son las bromas telefónicas Porque es un contenido que ya Pues no me divierte ¿No? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? Seguro que nada Porque en realidad Si vos no lo ves en twitch Puedes ver los recortes resubidos En youtube Así que básicamente En realidad Da lo mismo El tipo está en las dos plataformas Aunque esté retirado De youtube Es medio engañoso Pero Es youtuber Aunque no La que acaba de anunciar Su regreso a twitch Es la señorita Ari Gameplays Que estaba Atrapada en facebook gaming Una plataforma Que Seamos sinceros No ha funcionado muy bien No ha prosperado del todo Como Plataforma De stream ¿No? Los niños Los jóvenes No están mirando nada En facebook Así que si tu tía mira Ari Gameplays Bueno genial Pero la realidad Es que la plataforma No ha prosperado Como se esperaba Cuestión que Hizo este video Este video que te estoy mostrando Donde anuncia su regreso Triunfal A twitch Ari Gameplays Entonces Es libre Y el día de hoy O sea Hoy mismo mismo Mientras esto lo estás viendo Ya hizo su primer directo En twitch De regreso Porque seguramente Esto salga Después de que ya lo haya hecho A las 6 De México Así que Ya sabes Como es la movida Si te desuscribiste Si dejaste de seguirla en twitch Métete de vuelta Y seguila otra vez Ahora te quiero contar Un fraude Un fraude de película Un fraude De casi Mil millones de dólares Escucha Un actor estadounidense Acaba de admitir Un fraude De 650 millones de dólares Porque fingía Distribuir películas A latinoamerica A través de Netflix Y HBO Prometió a inversores Un rendimiento Entre el 25 Y el 45 Por ciento Pero que hizo Con ese dinero Bueno Financió Su lujosa vida No gastó Un centavo En nada De lo que le dieron Estos 250 inversionistas Y esta es una de las etafas Más comunes del mundo Ir a alguien Decirle Invertí en esto Que es espectacular Va a andar muy bien Y ese algo No existía Le ha pasado Incluso yo que soy Hombre del básquet Le ha pasado A jugadores del NBA De estos Que vos decís Archimillonarios Súper respetables Y vienen y dicen Dame 7 millones El tipo se los da Y esos 7 millones Se fuman Y por ahí Hasta hay Como salidas legales Para decir Yo hice algo Con el dinero Y salió mal Así que nada Este tipo Un loquillo Loquillos También son los 10 segundos Sucurentos Hoy tenemos un mensaje De Tyler Que nos dice Hola Frikis del carajo Recientemente He creado un canal De YouTube Sobre fútbol Donde lo tratamos Con seriedad Sin discutir Ah Perdón Sin descuidar Sin discutir No existe No discutir En el fútbol Y en el deporte La gente se calienta Sin descuidar El humor Saludos Juanito Saludos Para vos querido Tyler Voy a estar chequeando Ahí el canal Voy a ir y ponerte ¿Cuándo vas a hablar de básquet? Porque ya Te imaginarás Que soy un hombre Del baloncesto Pero bueno Hay seguramente Más fanáticos del fútbol Que del básquet Así que te va a ir Muy bien Te va a ir mejor Que a mí hablando de básquet Seguro No tengo duda Muchas gracias Por sumarte aquí A los 10 segundos suculentos Tienes un link Por todos lados Vos te querés sumar A los 10 segundos suculentos Link en la descripción Que te explica Qué tenés que hacer Y ahora vamos a hablar De algo Que algunos medios de comunicación Lo titularon Un poco grave Todos los medios Estaban como Ariana Grande Tuvo un paro cardíaco Un ataque al corazón Y técnicamente es cierto Porque lo dijo ella Así que No se puede decir Que es mentira Pero te voy a contar Qué pasó En una entrevista Ariana Grande Fue consultada Por su música Específicamente Cuando su música Sonó en la serie De HBO Gossip Girl ¿Y qué dijo ella? Disculpame Cuando vienen los títulos Y escucho la voz De Kristen Bell Diciendo cosas De Gossip Girl Y mi canción Está en el fondo ¿Por qué nadie Me avisó? Tuve un paro Cardíaco Tuve un ataque Al corazón Yo era una niña Que de chica Religiosamente Miraba Gossip Girl Y ahora Estoy sentada acá Y suena mi música Tuve un paro Cardíaco Como bien digo Técnicamente El paro cardíaco Lo tuvo Ariana Grande Así que Te lo quería contar Para que después Cuando le das De paro cardíaco Sí Lo tuvo pero Lo tuvo pero Es un paro cardíaco Que Bueno Es como mucha gente Ay yo la veo Ariana Grande Bailando Y tengo un paro cardíaco No me emociono Bueno sí Pero no me morí Me emociono Un paro Emocionante Como sea Contame Que opinas Al respecto Del paro cardíaco De Ariana Grande Lo más importante No te olvides De darle duro 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 Al botón de like Suscribirte Toca la campanita Seguime en mis redes Sumate al team del carajo Para que puedas seguir En esta nueva casa hermosa Que ya te voy a subir El video De la mudanza No tengas tanto apuro Después voy a seguir viendo Acá como Sigo montando Todo el setup Pero por lo menos Ya hemos regresado Te dejo otro video Por ahí Soy Juanito C Y nos vemos la próxima Paz Paz Paz